Siempre parece imposible hasta que se consigue. En CEPI ayudamos de manera activa, integral y sistemática a potencializar el desarrollo de sus hijos, atendiendo desde temprana edad sus condiciones de desarrollo, conducta, aprendizaje y lenguaje a través de un programa psicológico individual basados en estímulos positivos en la terapia, escuela y el hogar. Formar personas independientes, satisfechas consigo mismas e integradas a la sociedad. Trabajamos desde hace más de 20 años. CEPI, en conjunto con el análisis conductor aplicado y otros programas, ha logrado crear una metodología de trabajo innovadora dividida en bloques y utilizando tecnología. Psicodiagnóstico, bloque de aprendizaje, bloque de conducta, bloque de lenguaje, bloque del desarrollo, programa Integrare, neurofeedback, entrenamiento visual, entrenamiento auditivo, estimulación cerebral, pizarra dinámica de lectoescritura. CEPI a la par se esfuerza en trabajar de manera multidisciplinaria, integrando en el proyecto de recuperación del niño a los padres, a la escuela y algún profesional de la salud. Gracias por confiar en nosotros. Juntos alcanzamos su potencial. Centro de Entrenamiento Psicológico Infantil. CEPI. Alcanzar su potencial es posible.